Luis Ramírez de Record Vacation, quien nos va a platicar en voz alta acerca de lo que es precisamente Record Vacation. Record Vacation es un operador mayorista. Estamos basados en la ciudad de Tijuana. Tenemos oficinas a nivel república mexicana también. Estamos operando los circuitos de California con la incorporación ahora del puente binacional, que es el CVX. La intención es que el pasajero tenga la comodidad de poder llegar a Tijuana y no necesariamente salir para tomar una ruta hacia una garita y pasar 3 o 4 horas de paso. Ahora ya son 15 minutos. Nosotros los recibimos ahí propiamente en el aeropuerto y les damos los servicios de traslados, entradas a parques, atracciones, algún show en especial, los restaurantes, todo lo que es la ruta de California. Así que nos esperamos por allá. Esperamos en Dios que esto dé un buen resultado en la intención. Ok, pero falta lo principal. ¿Cómo los contacta la gente? ¿Tienen alguna página? Nosotros trabajamos a través de las agencias de viajes. La agencia de viajes a mí me solicita el programa. Nosotros confirmamos servicios y ellos a través lo hacen a su cliente directamente. Nada más que les digan que a través de Record Vacation. A través de Record Vacation que es la intención para que puedan ellos tener un buen paquete. Muy amable, gracias. Muchas gracias.